En el caso de Terminal 4, a la Terminal Satélite. ¿Para qué? Para que luego tengas que pasar el control de pasaporte, porque sabemos que vienes de fuera de la Unión Europea. Los aeropuertos están muy bien organizados. Si el señor ministro intercedió para que no pasara el control, pues sí, es una verdad a medias. Pero es una verdad a medias después de una sucesión de mentiras que hemos descubierto al señor Ábalos. Digamos que al principio decía que iba a ver al ministro de Turismo, al principio no se sabía si entró o no entró al avión. Entonces, yo sí que me sorprende, y ahí Ricardo estarás de acuerdo, que el ministro sí que ha mentido por razones varias, por evitar una crisis diplomática, según dice el PSOE. Pero es que me sorprende que la mentira en política ya no pase factura. Yo ahora mismo no estoy hablando del ministro de Interior, pero al señor Ábalos se le veía nervioso, se le veía chulo, se le veía responder a los periodistas de muy mala manera, porque él sabía que estaba dando una versión que distaba bastante de la realidad. Y por eso he tenido que dar diferentes versiones. Y hemos conocido, no sé, es verdad que ya hemos perdido la cuenta, creo que ya llevábamos siete u ocho, pero ya con las últimas nueve, diez, diez versiones distintas por parte de un ministro que no está cómodo hablando del tema de Venezuela. Y yo a la ministra de Exteriores sinceramente ni la metía en este tema, pero porque es que creo que la han utilizado de monigote, una falta de respeto, esto es tanto que hablan de la mujer y tal, lo que han pisoteado al ministerio de Exteriores. Han puesto al ministro Ábalos para hacer el papel que tenía que haber hecho la ministra de Exteriores. Y encima la han puesto a recibir al señor Guaidó.